Hola huerteros y huerteras, mi nombre es Gerardo Calderón, soy productor local y esto es un nuevo vídeo de Monteverde Produce del Instituto Monteverde. Hoy les vamos a hablar sobre cómo podemos planear nuestro huerto en base a lo que plantea el método biointensivo. Bueno, lo más importante o nuestro primer paso debe ser pensar por qué queremos tener un huerto. Hay distintas razones, algunos quieren tener un huerto con una finalidad comercial de vender los productos, en este caso debemos optar por cultivos que sean muy resistentes y que tengan un alto valor comercial. También otras personas lo hacen por hobby, si este es el motivo por el cual queremos hacer, empezar un huerto, creo que sería importante iniciar con ciertos cultivos que sean fáciles de producir, como para no tener muchas complicaciones, ya que es solamente un hobby. Y también por otro lado tenemos las personas que quieren tener un huerto, que están empezando un huerto por sustentabilidad y para autoconsumo, para producir la mayoría de sus alimentos o todo lo de sus alimentos que les sea posible producir. En este caso nos vamos a enfocar en estas últimas personas, en este último método, verdad, como para autoconsumo y vamos a explicar cómo podemos planear el huerto para tener una dieta balanceada y lograr alrededor de un 80 por ciento de sostenibilidad o sustentabilidad en nuestra producción. En los años 90, la Universidad de Arizona realizó algunos experimentos con el método biointensivo y estos experimentos consistían en que un grupo de personas debía durante dos años producir todo el 80 por ciento de sus alimentos y utilizando un espacio de alrededor de 465 metros cuadrados. Nosotros hemos adaptado un poco este sistema a cultivos que se producen acá en Monteverde en condiciones tropicales y haciendo cálculos una persona necesita para producir una dieta balanceada alrededor de 608 metros cuadrados de terreno. El método biointensivo propone una estrategia llamada 60-30-10. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a distribuir el espacio de la huerta en tres áreas, una de un 60 por ciento, una de un 30 por ciento y una de un 10 por ciento. ¿Qué vamos a cultivar en cada una de estas áreas? Bueno, en el área del 60 por ciento que es la más grande, no solo vamos a cultivar alimentos para nosotros, sino que también vamos a cultivar alimento para el suelo, vamos a cultivar fertilidad. Entonces, es muy importante que en esta área tengamos cultivos con un alto valor nutricional, con un alto contenido de calorías, pero que además también tenga un alto contenido de carbono. ¿Cuáles son estos alimentos? Bueno, son alimentos que por lo general se aprovechan las semillas y que crecen muy alto y muy rápido, como el maíz, la quinoa, el amaranto o el girasol. Entonces, tenemos un aporte de calorías para nosotros, para nutrirnos nosotros y también tenemos un aporte de biomasa para reincorporar al suelo como abono. Entonces, en los cultivos, en el 30 por ciento restante, tenemos los cultivos altos en calorías. Estos son cultivos como la papa, como la yuca, como el arracache, como el frijol, que son muy, muy eficientes en producir calorías y que no producen tanta biomasa, pero acá nos vamos a enfocar más que todo en producir alimentos para consumir nosotros. Y por otro lado, en el 10 por ciento restante, tenemos lo que son hortalizas. Las hortalizas o incluso frutos, lo que van a hacer es aportarnos vitaminas. Entonces, tenemos una dieta alta o una dieta eficiente en calorías. Si nos aseguramos tener suficientes calorías en nuestra alimentación, estamos cubriendo también las necesidades de proteínas y carbohidratos y también tenemos vitaminas y tenemos alimento para el suelo según este método. Vamos a tomar un ejemplo para ver cómo podríamos planear nuestro huerto con tres cultivos que se producen bastante bien acá en la zona. Uno es la papa, el otro es el arracache y por último los frijoles. Entonces, acá en este cuadro lo que tenemos es el rendimiento por metro cuadrado, las kilocalorías por kilogramos de producto y las kilocalorías por metro cuadrado. Entonces, este cuadro es muy sencillo. Acá, por ejemplo, si vemos la papa, la papa tiene un rendimiento de cuatro kilos y medio por metro cuadrado. Esto y por kilogramos de papa tenemos 700 kilocalorías. ¿Qué quiere decir esto? Que por metro cuadrado estamos teniendo 3.150 kilocalorías. Ok, si nos vamos al frijol, podemos ver que el frijol tiene un rendimiento por metro cuadrado más bajo, pero tiene muchísimas más kilocalorías. Igual, al tener un rendimiento por metro cuadrado más bajo, nos va a dar también menos kilocalorías por metro cuadrado. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración y jugar con distintos cultivos de la zona, investigar cuál es la producción, la productividad por metro cuadrado y cuál es el contenido nutricional, principalmente las kilocalorías de ese cultivo. Ok, entonces, también tenemos el arracache que tenemos un 0.8 kilogramos por metro cuadrado de producción y tenemos 1.040 kilocalorías por kilogramo, lo que nos da 832 kilocalorías por metro cuadrado. Entonces, en síntesis, para acomodar todo esto un poco mejor, vamos a verlo de esta forma. Según la OMS, una persona adulta ocupa alrededor de 2.000 kilocalorías por día. Entonces, si una persona adulta ocupa 2.000 kilocalorías por día, podemos comernos un kilo de papas, que serían 700 kilocalorías, podemos comernos 670 gramos de frijol, que serían 800 kilocalorías y medio kilo de arracache, que serían 520 kilocalorías. Esto nos suma 2.020 kilocalorías. Estaríamos ahí dentro del rango que considera la OMS. Ok, entonces, con esto ya estaríamos cubriendo las necesidades de kilocalorías y además tenemos los cultivos de vitaminas, verdad, que también los podemos complementar con una ensalada, con lechuga, tomate, distintos productos. Podemos complementar esta dieta y ya tenemos cubiertas las kilocalorías, proteínas, carbohidratos y vitaminas. ¿Y cuánto necesitamos para esto? Bueno, podemos sembrar la papa cada dos meses y cada dos meses sembramos 13 metros cuadrados de papa y esto al año son 78 metros cuadrados. El frijol lo sembramos una vez al año nada más porque es un cultivo que resiste mucho y nos vamos a tener que sembrar 305 metros cuadrados al año y el arracache igual lo sembramos cada dos meses más o menos haciendo un cálculo y sembramos 37 metros cuadrados. Esto al final en un año vamos a ocupar 608 metros cuadrados para mantener esta producción y para tener una dieta balanceada para una persona. Esto fue un ejemplo muy sencillo como con tres cultivos que se producen bien acá en la zona, podemos planear una huerta y para ser lo más sustentable posible, alcanzar un 80, un 90% de sustentabilidad en nuestra alimentación. Pero retomando este círculo del 60, 30, 10, hay muchos otros cultivos que podríamos incluir y tener una dieta más variada y más rica. En los cultivos altos en carbono y calorías tenemos el maíz, el amaranto, la quinoa, el girasol. En los cultivos altos en calorías tenemos el chamol, el tiquisque, la yuca, la papa. Y también en los de hortaliza es mucho más abierto, que es solo un 10%, pero es lo que generalmente cultivamos, que es lechuga, tomate, acelga. Incluso por esto es importante planearlo, porque la mayoría de nuestros huertos familiares, nuestros huertos caseros, solamente producen este 10%. Entonces no estamos realmente siendo significativos a la hora de producir. Ahora que tenemos nuevamente la época seca, que nos permite cultivar un montón de cosas que durante la época lluviosa se nos dificulta, los invito a reactivar sus huertas, a empezar proyectos nuevos y a estar muy atentos de todos los diferentes medios y de todas las diferentes interacciones que ocurren en la comunidad con respecto a las huertas, los talleres que se imparten, la información que tiene el Instituto Monteverde, el chat de huertas que existe y también si tienen alguna duda podrían incluso contactarse con el Instituto Monteverde o con mi persona en los contactos que les vamos a dejar acá al final del video. También los invitamos a que vean los videos que hemos grabado anteriormente sobre cómo preparar una cama biointensiva o cómo preparar compostaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!